Hola a todos, este video pues es un video triste Lamentamos todos los artistas de mi época y los artistas que vieron a Kini crecer Y la seguimos como buenos fans en toda la recuperación, en todos los achaques que tuvo El cáncer acabó con su vida Muchos puede que no conozcan a Kini pero este es un homenaje que le quiero hacer a ella Y dejarle algunas imágenes para que ustedes las vean Este video es un homenaje, no es para darle like ni para compartir ni nada de eso Disfrútenlo solamente No quieren pues a otra persona descarguen o lo que sea, pero este video no es para promocionar nada ni nada O sea, disfruten el arte, el arte que nunca más volverán a hacer Una chica que sufrió mucho Y dejarle algunas imágenes para que la vean Y vean todo lo que ya pasó Sus dibujos lo expresan mucho, mucho, mucho Y bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!